Hola deportistas, soy Inma Enrique, este es mi canal de Deportes Inma en Rimón y hoy os traigo unos ejercicios para relajar un poco la espalda, ejercicios de pilates que son destinados a estirar y relajar toda esa zona. Bueno, comenzamos. Con el primer ejercicio estiramos las piernas que tengan la anchura de tu cadera, la zona del abdomen siempre fuerte, sería core, el core es el abdomen fuerte y el suelo pélvico, lo mantenemos todo el tiempo en todos los ejercicios fuerte. Bueno, comenzamos aquí poniendo la punta del pie hacia arriba, tu espalda recta, imagínate que están tirando de un hilo hacia arriba, los brazos paralelos a las piernas, los hombros abajo, eso es importante, la técnica para hacerlo bien. Bien, y empezamos a inhalar y al exhalar vamos hacia adelante. Fíjate que continuamente tengo la espalda recta, exhalo y voy hacia adelante, inhalo y exhalo. Ahí voy notando un poco el estiramiento en las piernas y en la zona baja de la espalda. Ahí inhala y exhala. Inhala y exhala. Vamos a hacerlo ocho veces y lo vamos a combinar ahora con otro ejercicio que es muy bueno también para la espalda, redondeando y llegamos un poco más lejos. Inhala, espalda recta igual que antes, exhala, redondea. Inhala, creces, exhala, adelante. Aquí tienes que tener especial cuidado en no encoger los hombros cuando vas hacia adelante, hacia abajo siempre. Si notasen molestias en el cuello que se te cargase un poquito, puedes hacerlo también aquí y aquí, apoyando las manos. Es una modificación que también es válida para estirar la espalda. Ahí, hacia adelante, redondeando. Inhalas grande, exhala, hacia adelante. Bien, eso son ocho repeticiones de cada uno, que lo puedes repetir hasta tres series, combinándolos con los demás ejercicios. Vamos ahora con otro ejercicio. Aquí con la espalda recta, haces giro, giro, giro. Aquí estás fortaleciendo la zona alta de la espalda y estás también haciendo estiramiento en la zona lumbar y cintura. Giras, inhala y gira, exhala. Llevas los brazos en cruz y tu cara tiene que mirar hacia la mano que va detrás. Inhalas y exhalas. Tu espalda sigue recta, que no estemos caídas o caídos. Inhalas y exhalas, haciendo ahí giros hasta ocho. Lo puedes hacer con las manos aquí, si ves que se te cargase el cuello. Vamos con otro ejercicio tumbada, que es muy bueno para la zona de las caderas, zona del fiático, zona lumbar más bien y movilizas un poco la zona sacroiliaca. Bien, colocamos los pies a la anchura de tu cadera. Manos a los lados y empezamos a movilizar. Para un lado, inhala y exhala, al lado. Como ves, están los dos pies apoyados en el suelo y voy movilizando a un lado y al otro. Al máximo, intentando que tu hombro contrario no se levante del suelo. No hagáis esto. El hombro pegado y tú al máximo. Al bajar, estiras toda esta zona. Es muy bueno. Uno, y lado, inhala, exhala. Haces unos ocho. Vuelves a hacerlo, pero con los pies a la anchura de la esterilla, más o menos. Y es el mismo ejercicio. Lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que al variar la posición de las piernas, pues se lleva un poquito más arriba el estiramiento. Es muy bueno para toda esta zona. Lo mueves y haces también ocho repeticiones. Seguimos con otro ejercicio. Estiras las piernas. Intenta que tu core en todos los ejercicios esté fuerte. Aquí fuerte para que no se te arquee la zona lumbar. ¿Veis? Tienes que apretar tu core. Pierna arriba apretada. Y ahora vamos a inhalar y a exhalar. Ahí cruzas. Inhala, abres un poquito y exhala. El estiramiento está aquí. Aquí. ¿Veis? Toda esta zona de glúteo ciático y lumbar. Ahora intentas que el hombro del lado contrario no se levante del suelo. Tienes que hacerlo ocho veces. Lo voy a hacer con esta pierna para que veáis este hombro. Abre un poco y exhala. Que lo intento pegar al suelo. No se me va. Lo pego al suelo. Ahí al lado. Inhala y exhala. Y mantén tu abdomen muy fuerte. Abre un poquito y ahí hacia abajo. Buscando el estiramiento. Ahí. Luego vamos a llevar también las rodillas al pecho para relajar zona lumbar. Lo aguantas unos segunditos. Relaja, haces respiraciones profundas. También lo hacemos con una pierna al pecho. Apretándola. Ahí estiras la zona lumbar y glúteos. Y cambias. Debes hacerlo. Fíjate bien. Una pierna al pecho. Y la otra estirada. La aprietas al máximo hacia ti. Luego volvemos a quedarnos. Quédate con los estiramientos de 20 a 30 segundos. Que viene bien. Respirando normal. Y ahora aquí vas a balancearte. Coge las piernas y vas a balancear a un lado y al otro. Para que tu espalda reciba un masaje. Al estar tu espalda ahí pegada al suelo y balancear. Le das como un pequeño masaje. Ahora subimos un poco la columna. Hacemos con la columna un medio circulito. Un semicírculo con la columna. Y balanceas. Esto sirve también para hacerte un pequeño mensaje. La verdad es que es placentero. Mueves un poco. Y te sientas. Y estos ejercicios puedes volverlos a repetir. Combinando los 8 de cada ejercicio con los estiramientos. Puedes hacer de 2 a 3 series. Sin prisa. Lentamente. Haciendo las inhalaciones y las exhalaciones correctas. Y esto la verdad es que te moviliza las articulaciones de la cadera sacroiliaca un poco. Estiras la columna. Y la verdad es que se siente bastante alivio. No es que haga milagros. Pero la verdad es que se siente bastante alivio. Si lo haces a la semana unas dos veces o cuando sientas molestia, pues te alivia un poquito. Bueno, solo decirte que si te gustó mi canal, que te suscribas o que le des a me gusta. O si te gustó los estiramientos o te van bien, que me lo digas, que me comentes. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Nos vemos. Y nos vemos.